He estado terriblemente nervioso y aún lo estoy, pero ¿por qué considerarme loco? La enfermedad había abusado mis sentidos en vez de entorpecerlos o anularlos. Oía todo lo del cielo y la tierra y hasta mucho del infierno. Por lo tanto, ¿es posible que esté loco? Escuchad y notaréis cuán serenamente puedo narrar toda la historia. Es imposible decir cuándo penetró aquella idea en mi cerebro, pero una vez que la concebí me persiguió día y noche. No tenía objeto alguno ni me guiaba la pasión. Estimaba al anciano, pues nunca me había ofendido ni agraviado. No deseaba su oro. Creo que fue su mirada. Tenía los ojos de un buitre, cubiertos con una película. Cuando se posaban en mí, la sangre se me lava. Y así fue que, poco a poco, muy gradualmente, decidí matar al anciano para verme libre de su mirada para siempre. Pues bien, ¿vosotros me consideráis loco? Los locos nada saben, pero debíais haberme visto a mí, haber observado con cuánta sabiduría y prudencia obré, con qué perspicace disimulo, inicié mi trabajo. Nunca fui más amable con el anciano que durante la semana anterior a la del asesinato. Todas las noches, a eso de las doce, colocaba mi mano en el picaporte de su puerta y la abría tan suavemente. Y cuando la había abierto lo bastante como para que entrara mi cabeza, introdució una linterna sorda, cerrada de tal modo que no daba ninguna luz y luego asomaba la cabeza. Con seguridad, o si hubieses reído al verme hacerlo con tanta astucia, la movía muy lentamente para no perturbar el sueño del anciano. Me llevaba una hora el poner la cabeza en posición tal que pudiese verlo en su lecho. ¿Acaso un loco podía ser tan sensato? Y entonces, una vez que mi cabeza estaba dentro del cuarto, descubrí a la linterna con gran cuidado, pues las bizarras chirriaban y de modo que un solo rayo iluminase sus ojos de buitre. Hice esto durante siete noches, siempre a las doce, pero todas las veces encontré sus ojos cerrados. Era imposible, por lo tanto, realizar el trabajo, pues no era el anciano lo que me exasperaba, sino su mirada. Y todas las mañanas, al rayar el día, entraba con todo atrevimiento en su cuarto y le hablaba animadamente y le preguntaba cómo había pasado la noche. Comprenderéis que solo un hombre muy suspicaz hubiera sospechado que cada noche, a las doce, yo lo observaba mientras dormía. A la octava noche tomé mayor precaución para abrir la puerta. Mi mano se movió con igual lentitud que el minutero de un reloj. Nunca, hasta aquella noche, había comprendido yo el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que allí estaba yo abriendo la puerta poco a poco y que él ni soñaba mis acciones y proyectos secretos. Me reí entre dientes cuando hice esta consideración y quizá me haya oído, pues de pronto se movió en su lecho como alarmado. Supondréis que yo me retiré, pero no fue así. En su habitación reinaba la más completa oscuridad, pues los postigos estaban cerrados por temor a los ladrones. Y por esa razón, él no podía ver la abertura de la puerta. Yo seguía empujándola con toda calma. Ya tenía mi cabeza adentro y estaba a punto de abrir un poco la linterna cuando mi pulgar resbaló del cierre y el anciano saltó como un resorte en su lecho y gritó ¿Quién está ahí? Yo quedé inmóvil y nada, dije. Durante una hora no moví ni un músculo y no lo oí recostarse. Estaba aún sentado en su cama escuchando lo mismo que yo he hecho noche tras noche sintiendo pasar a los guardias. De pronto oí un gemido débil y comprendí que era producido por un miedo mortal. No era gemido de dolor o de tristeza, no. Era ese sonido apagado que surge de las profundidades del alma cuando la domina el terror. Conocía bien el sonido. Muchas noches a las doce, cuando todos dormían, brotaba mi pecho, aumentando con su horrible eco los temores que me poseían. Digo que lo conocía bien, no ignoraba lo que sentía el anciano y me compadecí de él, aunque reía para mis adentros. Me di cuenta de que había quedado despierto desde que oyó el primer ruido que lo hizo moverse en su lecho. Sus temores iban en aumento. Trató de imaginar que no tenía razón de ser, pero lo fue imposible. Se dijo, no es más que el viento lo que produce ese ruido en la chimenea. Quizás es una laucha que cruza el piso o solo un grillo que canta. Sí, se había esforzado por alentarse con estas suposiciones, pero todo fue inútil, todo en vano, porque la muerte, al acercársele, se había envuelto con su negra sombra y cubierto a su víctima, y era la nefasta influencia de la inadvertida sombra lo que le hacía sentir, ya que no ver ni oír, la presencia de mi cabeza en la habitación. Ya había esperado durante largo tiempo, con toda paciencia, y como no lo oyera recostarse, resolví abrir una pequeñísima rendija de la linterna. Así lo hice. No podéis imaginaros con cuánta cautela, hasta que, por fin, un solo rayo, sutil como la tela de una araña, surgió de la rendija e iluminó de golpe los ojos de buitre. Estaban abiertos, bien abiertos, y al verlos me sentí poseído por la furia. Los veía con toda claridad, de color azul opaco, con un horrible velo que me helaba hasta la médula de los huesos, pero no pude ver nada más del rostro del cuerpo del anciano, pues había dirigido el rayo, como por instinto, hacia el punto mandito. No os he dicho que lo que consideráis locura era supersensibilidad. En ese momento llegó a mis oídos un ruido rápido y sordo, semejante al que haría un reloj envuelto en algodones. También conocí aquel sonido, el latido de su corazón. Y eso aumentó mi furia, como el redoblar del tambor estimula el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí móvil. Apenas respiraba y sostenía la linterna sin moverla, traté de mantener el rayo sobre sus ojos. Mientras tanto, el infernal redoble de su corazón aumentaba, se hacía más rápido y más sonoro a cada instante. El terror del anciano debió ser extremo. He dicho que cada vez se oía más, ¿me comprendéis? ¿Sabéis que soy excesivamente nervioso? Y esas horas de la noche, en medio del profundo silencio de aquella antigua casa, el extraño ruido me producía profundo terror. Sin embargo, durante algunos minutos permanecía en el ante y sin moverme. Pero los latidos eran cada vez más sonoros. Llegué a pensar que el corazón iba a estallar y un nuevo temor se apoderó de mí. Sí, algún vecino podía oír los latidos. Al anciano le había llegado su hora. Con un alarido abrí la linterna y entré con ímpeto en la habitación. El viejo gritó, pero solo una vez. En un momento lo arrojé al piso y coloqué el pesado lecho encima de él. Sonreía alegremente al ver que el lecho estaba consumado, pero el corazón siguió latiendo durante algunos instantes con un ruido sordo. No me molestó esto, pues no se podía oír de afuera. Por fin cesó el latido. El anciano estaba muerto. Levanté la cama para examinarlo. Sí, estaba muerto. Coloqué mi mano sobre su corazón y la dejé allí durante algunos minutos. Ya no palpitaba. Estaba muerto y no me molestaría más. Si aún me consideráis loco, voy a convenceros de lo contrario, describiendo las sabias precauciones que tomé para esconder el cadáver. Como era ya algo tarde, trabajé activamente y en silencio. Primero mutilé el cuerpo, cortando la cabeza, los brazos y las piernas. Luego separé tres tablas del piso y deposité todo entre los maderos. Entonces volví a colocar las tablas con tal maestría que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podía notar algo raro. No hubo nada que lavar, ni una mancha de sangre, nada. Había tomado mis precauciones y todo se lo llevó el agua desde una bañadera. Cuando terminé con todo eran las cuatro y aún había tanta oscuridad como si fuese medianoche. Al dar el reloj la hora, oí unos golpes en la puerta de calle. Bajé a abrirla sin ninguna preocupación, pues ¿qué podía temer? Entraron tres hombres que se presentaron a sí mismos como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito en la noche, sospechó algún delito, informó luego a la policía y ellos, los oficiales, eran los enviados para registrar la calle. Yo sonreí, pues ¿qué podía temer? Recibí muy bien a aquellos caballeros y dije que yo había gritado en sueños. El anciano, añadí, se encontraba en el campo. Guié a mis visitantes por la casa y les hice registrar bien todo. Por fin los llevé a su habitación. Les mostré sus tesoros que estaban allí seguros e intactos. En el entusiasmo de mi confianza, llevé unas sillas al cuarto para que descansasen allí. Y yo, con la audacia que me daba ese perfecto triunfo, coloqué mi asiento en el lugar bajo el cual descansaba el cuerpo de la víctima. Los oficiales estaban satisfechos, mi actitud los había convencido y yo me sentía extrañamente tranquilo. Se sentaron y conversamos de cosas familiares, pero pronto me sentí palidecer y decí que se fueran. Me dolía la cabeza y notaba como un repique en mis oídos. Ellos continuaban sentados conversando. El repiqueteo se hizo más claro y continuo. Yo hablaba con más locuacidad para sobreponerme al sentimiento, pero el sonido se hacía cada vez más distinto, hasta que por fin me convencí de que no estaba en mis oídos. Sin duda alguna me puse muy pálido, pero hablaba en voz más alta y con mayor soltura, pero el sonido aumentaba. ¿Qué podía hacer? Era un ruido rápido y sordo, semejante al que haría un reloj envuelto en algodones. Tomé aliento. Los oficiales nada oían. Hablé con mayor rapidez y vehemencia, pero el sonido aumentaba. Me levanté y discutí sobre tonterías en voz alta y gesticulando mucho, pero el sonido aumentaba. ¿Por qué no se iban? Me pasé a lo largo de la habitación, pisando con fuerza, como si estuviese nervioso por las observaciones de aquellos hombres, pero el sonido aumentaba. ¡Oh Dios, qué hacer! Transpiraba, me encolerizaba, llegué a blasfemar. Alcé la silla en la que había estado sentado y la golpeé sobre las tablas, pero el sonido aumentaba. Se oía cada vez más, más, más. Y los hombres continuaban conversando y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyesen? Dios Todopoderoso, no, no. Lo oían, sospechaban, sabían. Se burlaban de mi terror. Esto es lo que creía en aquel momento y aún sigo creyendo. Cualquier cosa era mejor que esa agonía. Cualquier cosa era más tolerable que esa mofa. Yo no podía soportar más esas sonrisas hipócritas. Sentía que debía gritar o morir. Cada vez más alto, más alto, más alto el ruido. ¡Villanos! Grité. No finjáis más. Confieso mi delito. Levanten esas tablas. Aquí, aquí está el latido de ese terrible corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!